Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es 8 de diciembre, segundo domingo de Adviento. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del 1 al 12. En aquel tiempo, comenzó Juan, el bautista, a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo una voz clama en el desierto, Preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. Juan usaba una túnica de pelo de camello, sellida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamonte y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea, y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su arrepentimiento, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En este segundo domingo de Adviento, la figura que sobresale es la de Juan el Bautista, el gran precursor de Jesús. Para el evangelista Mateo, la actividad de Juan está completamente orientada y subordinada hacia aquel que debe venir. La persona de Jesús. Además, Juan es presentado como el grande y valeroso predicador que ha preanunciado el inminente juicio de Dios. El mensaje del Bautista consiste en un imperativo llamado a la conversión. Y en un motivo también muy claro, porque el reino de los cielos está cerca. La conversión adquiere un gran relieve en la predicación del Bautista. Aunque al principio no aparece todavía clara en su contenido. Sin embargo, se indican los frutos de la conversión para expresar una nueva orientación que dar a la propia existencia. Tal indicación, por un lado, se coloca en la línea de los profetas que entendían el hecho de la conversión en el abandono radical de todo aquello que hasta ahora tenía un valor. Por otro lado, va más allá e intenta demostrar que la conversión es un dirigirse hacia el reino de los cielos. Hacia una novedad que se presenta inminente con sus exigencias y prospectivas. Se trata de dar un cambio decisivo en la vida orientándola en una nueva dirección. El reino de los cielos da fundamento y define la conversión, no una serie de esfuerzos humanos. La expresión reino de los cielos indica que Dios se revelará a todos los hombres y con gran potencia. Juan dice que tal revelación de Dios es inminente, no está lejana. La actividad profética de Juan tiene el deber de preparar a sus contemporáneos a la venida de Dios en Cristo. Con los rasgos de la figura del profeta Elías, con su actividad profética, Juan consigue mover grandes muchedumbres. También, como lo hiciera Elías, había reconducido al pueblo entero a volver su fe en el Dios de Israel, el Dios verdadero. En un llamado de amor y de conversión del sagrado corazón del niño Jesús del 23 de diciembre del 2016, dice, Es por eso, queridos hijos de mi Padre, mi pequeño corazón se llena de gozo y de amor cuando las almas se reúnen para adorar a la Santísima Trinidad. Es por eso, queridos hijos, que envío mi invitación a todos los corazones fieles que me aman para que en estos tiempos se reúnan en pequeños pesebres, pesebres elaborados con amor, pesebres que son pequeños cenáculos de oración, que la humedad encuentre en mis apóstoles un pesebre caluroso, un pesebre acogedor, un pesebre de unión y de fraternidad. Les pido, queridos hijos, que aunque vean las malas obras de los hombres, no juzguen, ni tampoco condenen, porque eso solamente le corresponde a mi Padre. Ustedes más bien oren, oren por los hombres, pero no los critiquen para que en sus corazones no se albergue la cizaña y el pecado. Señor, Satanás es astuto y quiere sembrar discordia de los justos hacia los pecadores. No es así. Queridos hijos, los justos deben orar y ayudar a los pecadores. Hijitos, sean como mi madre y mi padre San José, que aunque fueron rechazados y humillados en Belén, sufrieron todo con paciencia. Imploraron a mi padre y el mejor lugar para que yo naciera fue un pequeño acogedor y puro pesebre. De una cueva tabuoscura que recibió mi luz y la luz de mi madre corredentora, se expandió esa luz hacia todos los pueblos de la tierra. Viene a salvar al mundo, no para condenarlo. Oren, amen, esperen, confíen en mi corazón. Yo, el niño Jesús, le pido a mi Abba Padre que les bendiga con mi corazón en mi mano. Les quiero demostrar cuánto les amo. Jesús nos dará su bendición con su corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando un feliz domingo.